Bienvenidos, buenos días a la segunda sesión de la clase de matemático. En esta ocasión Alejandra Yvette García Pérez nos hablará de fundamentos de mostrero aleatorio, cómputo de preguntaciones y combinaciones. Gracias, buenos días. Bien, pues vamos a comenzar. Entonces, pues como preliminares vamos a hablar sobre lo que es un algoritmo. Y bueno, pues como dato interesante, la palabra algoritmo proviene del nombre de un matemático que vivió entre los años 780 y 850, cuyo nombre era Alcoarizni o algo similar a esa pronunciación que estoy tratando de imitar. Este matemático escribió dos importantes libros sobre aritmética y álgebra. Uno de ellos sobrevivió. El título de este texto es Denumero Indorum, cuando lo tradujeron a latín. En este libro se explica muy minuciosamente el sistema de numeración hindú. Y pues cuando los europeos trataron de entender el texto, de compartirlo, pues empezaron a atribuirle al cuarizmi la notación o el sistema de numeración hindú. Se volvió tan popular este sistema que, pues Alcoarizmi, digamos, fue súper, súper conocido. Y pues por esta razón, o por el nombre que él tuvo, a los algoritmos se les llama de esa forma. Y bueno, para nosotros, pues un algoritmo de manera muy informal es, pues cualquier computación, perdón, cualquier procedimiento computacional bien definido que toma algunos valores de entrada y los transforma o produce algunos valores como salida. Bueno, existen algunos problemas en matemáticas que parecen sencillos en teoría, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el determinante de una matriz de 50 por 50, tendría yo, si quisiera utilizar el método de, pues, de menores, tendría yo que calcular 50 por 49 determinantes de tamaño 49. 50 determinantes de tamaño 49 por 49. Pero esos todavía son muy grandes para calcular. Entonces, el problema es equivalente a calcular 50 por 49 determinantes de tamaño 48 por 48. Y bueno, así puedo seguir hasta llegar a los determinantes de tamaño 2 por 2. Tendría que calcular 50 por 49 por 48 y así determinantes de tamaño 2 por 2. Vamos a ver este número, que lo puedo escribir como 50 factorial sobre 2, el cual, pues, no intenten calcular en casa porque no vamos a poder, pero es aproximadamente igual a 1.5 por 10 a las 64 determinantes de tamaño 2 por 2. ¿Sale? Supongamos que tenemos una supercomputadora y que esta supercomputadora, o bien computadora, nada más, porque, pues, ya hay computadoras, pues, muy potentes, puede calcular un millón, es decir, 1 por 10 a las 6, o bien 10 a las 6, determinantes de tamaño 2 por 2 por segundo. ¿Sale? Suena bien, ¿no? Suena, pues, suena súper, ¿no? 10 a las 6 determinantes de tamaño 2 por 2. Bueno, pues, resulta ser que, pues, nosotros tenemos este número. Habíamos dicho que tenemos que calcular esta cantidad de determinantes de tamaño 2 por 2. Vamos a ver si podríamos hacerlo, pero, tomando en cuenta, pues, ahora sí que la edad del universo. La edad del universo, cielos. Bueno, en algunos textos dicen que son 14 mil millones de años. Yo voy a tomar la información de la, bueno, de una fuente que encontré ahí con la BBC, que es de 15 mil millones de años. ¿Sale? Entonces, estos 15 mil millones de años yo los puedo escribir como 1.5 por 10 a la 10. ¿Ok? Entonces, pues, este número, comparado con la edad del universo, pues, es súper grande, ¿no? Entonces, aunque el problema suena en teoría sencillo, calcula, pues, 50 factorial entre dos determinantes de tamaño 2 por 2, no lo vamos a poder hacer. ¿Sale? Entonces, por esa razón, es, pues, necesario hablar sobre la complejidad de los algoritmos, o bien de los procedimientos computacionales. La complejidad nos va a servir para tener una referencia del tiempo de ejecución de un algoritmo. Y lo que vamos a utilizar, este, como herramienta matemática para medirlo, es la notación asintótica. ¿Sale? Para darnos una idea de, pues, con qué nos estamos metiendo. Entonces, tenemos para empezar la notación teta, ¿sí? Que me va a acotar el procedimiento del tiempo computacional de una función, este, con dos constantes, C1 y C2, y una función G. Tenemos la notación O mayúscula, o bien O grande, O pequeña, que son las notaciones de Landau. Este, y también tenemos la notación omega mayúscula, O bien omega grande y omega pequeña. La diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas es el menor o igual y el estricto menor en el caso de las omegas. Y el, este de acá, el menor o igual y el estricto menor en el caso de la notación O. Bueno, para que sea un poquito más claro, para presentar algunos ejemplos, aquí tenemos la definición gráfica de una función que se dice, o que es, teta de una función G de N, una función F de N, que es O grande de una función G de N, y F de N, que es igual a omega grande de G de N. ¿Sale? Bien, pues vamos a hablar sobre la combinatoria. Bueno, la combinatoria, pues, nació a principios del siglo XVI, los años 1500, cuando, pues las personas en aquel entonces, se dedicaban como hobby o como forma de buscar, hacerse ricos, lanzar dados, jugar cartas, y este tipo de juegos de azar, pues con la, pues así que con la finalidad de enriquecerse, ¿no? Resulta ser que, pues de repente, ellos, pues estaban a la mitad de, pues de un, de un juego, y tuvieron un problema que, pues que dio origen a, pues a un estudio, digamos, serio, aunque llegó un poquito tarde de lo que es la probabilidad y la combinatoria, que se han desarrollado o se desarrollaron en aquel momento, este, paralelamente. Este problema es el problema del reparto justo de la apuesta. Bueno, les pongo en contexto. Se trata de que dos grupos, pues de personas, están jugando cualquier juego, en este caso suponemos que están jugando con una pelota, y estos equipos necesitan un total de 60 puntos para ganar la apuesta que corresponde a 22 ducados. ¿Sale? Entonces, por alguna razón, no pueden terminar el juego, y en ese momento, cuando el juego es interrumpido, un bando tiene 50 puntos y el otro lleva 30. Entonces, la pregunta que se hicieron en aquel momento de la historia, es ¿qué proporción de la apuesta le pertenece a cada bando? ¿Sí? Y, pues, nosotros decimos, bueno, pues, no es un problema difícil, ¿no? Pero, en aquel entonces, para estos matemáticos, pues, importantes, renacentistas, pues, fue una pregunta complicada. Entonces, cada uno de ellos trató de dar su solución. Bueno, empezamos con Luca Pacioli, él dijo que la apuesta, recordando que P y Q representan la cantidad de puntos que cada uno de los bandos ha ganado, debería de dividirse en esta proporción. ¿Sale? Después, llegó Gerolamo Cardano, quien dijo que la proporción debería de dividirse de esta manera. Y, finalmente, el que se acercó un poquito más, fue Nicolo Tartaglia, quien dijo que la, pues, que la apuesta debería de dividirse en proporción al número de juegos ganados por cada jugador. Algo interesante de Tartaglia es que dijo que, a pesar de la solución matemática que le dan al problema del reparto justo de la apuesta, era necesaria la intervención de un abogado que pudiera litigar y decidir de qué manera iban a repartir la apuesta. ¿Sale? Bueno, pues, error. Los tres se equivocaron. Bueno, ninguno le atinó. Y, bueno, ya sabemos que en matemáticas no se le atina, ¿no? Pero, bueno, estuvo muy padre que, pues, que hayan, este, hayan comenzado el, así, o hayan motivado el estudio de la combinatoria y de la probabilidad. Fue más tarde, digamos que algunos añitos, no muchos, estamos hablando de un caballero francés, Chevalier de Merret, espero haberlo pronunciado bien, quien tenía, digamos, como su casa de, pues, de juegos de azar y, pues, él quería siempre que la casa ganara, ¿no? Entonces, de repente, modificó uno de sus juegos de dados y se dio cuenta de que ya no le iba tan bien como solía, pues, como solía irle. Así es que este aventurado hombre fue con su amigo Blaise Pascal y, pues, le platicó el problema. Le dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, pues, yo antes, pues, ganaba muy bien, pero se me ocurrió modificar mi juego y, pues, ya no, ya no me están saliendo las cuentas. Entonces, pues, Blaise Pascal, pues, se metió a estudiar todas estas cosas y él sí dio la respuesta correcta y, además, comenzó un estudio serio de la probabilidad, ¿sí? Bueno, pues, vamos a hablar ahora sobre las permutaciones y su crecimiento, ¿sale? En este problema del cálculo de los determinantes, pues, ya apareció el, pues, la definición o el término factorial, ¿sale? Bueno, pues, las permutaciones son arreglos sin repetición en el que figuran todos los elementos de un conjunto. Se van a diferenciar entre sí solo por el orden de los elementos y vamos a tener n factorial permutaciones de n elementos. Ya sabemos que los factoriales, pues, crecen muy rápido y hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Bueno, aquí en esta tabla coloqué a los primeros valores de, bueno, de 21 números y su factorial, para que veamos, pues, que sí, sí que crecen bastante rápido, ¿no? Ya sabemos que, pues, la edad del universo se queda, pues, muy cortita, ¿no? Con el cálculo de un determinante de 50 por 50. Bueno, en este caso lo que dibujé fue, bueno, con ayuda de Wolfram, fue la gráfica de n factorial utilizando la aproximación de Stirling y comparándola, o bien diciendo que n factorial es o pequeña de n a la n y omega de 2 a la n. Aquí está 2 a la n, ¿sí? Si se acuerdan de, pues, de la persona que inventó el ajedrez y el rey que pertenecía donde vivía el hombre que inventó el ajedrez le dijo oye, este, eres un genio, necesito premiarte, ¿qué quieres? Si él le pidió, pues, 2 a la n, con n igual a 1 hasta 64, bueno, los granos, ¿no? Aquí aparece ese 2 a la n, entonces, pues, n factorial es mucho más grande, pero, pues, tampoco es un monstruo como n a la n, ¿no? Y, bueno, ya hablamos de, un poquito de las permutaciones, vamos a hablar de las combinaciones. A diferencia de las anteriores, aquí no interesa el orden de los elementos y por esa razón existen, pues, menos combinaciones que permutaciones. Existen n factorial entre r factorial por n menos r combinaciones de n en r elementos. Esta me gusta mucho, es de Fernando Pessoa. Dice que el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo. Lo que hay es poca gente que se dé cuenta de ello. Porque las combinaciones, pues, tienen que ver con los coeficientes binomiales, que a su vez tienen que ver con el binomio de Newton, y, pues, el cual aparece en muchísimas construcciones matemáticas, ¿no? Bueno, así como mostramos la gráfica de, bueno, el crecimiento de n factorial, pues, hay un crecimiento similar, en este caso, para las combinaciones. Las combinaciones, pues, fueron utilizadas por Eugen Catalán, quien las utilizó para medir o para contar el número de parentesaciones en una expresión como esta. Esta expresión, entre otras cosas, se puede utilizar como para encontrar como la multiplicación más rápida de matrices, de números, de lo que nosotros deseemos, ¿no? Y, bueno, pues, los números de catalán definidos así, son, hay aquí esta CDN, que son los números de catalán, que es este de acá, y son más grandes que esta de acá, docenas sobre n más 1, este, por n factorial al cuadrado, ¿sale? Es nada más como para presentar su orden de crecimiento. Bueno, pues, como vamos a hablar sobre el cómputo de permutaciones y combinaciones, pues, no quise, pues, dejar como la formalidad a la que somos fanáticos, y la cual es muy importante, este, el orden lexicográfico, las permutaciones como grupo simétrico, y la notación ampliando ciclos para, pues, para definir a una permutación. Bueno, resulta ser que para realizar el cómputo de las permutaciones, aquí esta se cambió de lugar, no importa, Para realizar el cómputo de permutaciones, tengo aquí un, pues, un método, un algoritmo, que me sirve, en este caso, para desarrollar un sistema de numeración factorial. Así como puedo representar yo un número en base 10, en base 2, en base 8, estoy definiendo aquí un sistema en base factorial, donde los dígitos, en este caso, de 1, de 2, t-2 factorial, y así sucesivamente, van a ser, pues, números enteros factoriales. El primer dígito, aquí está el 1 factorial, 2 factorial, y así sucesivamente, hasta n-1 o t-1 factorial. Entonces, pues, por ejemplo, si yo quisiera representar a este número, que está en base 10, en notación factorial, busco que el factorial más grande, tal que ese factorial es menor o igual a mi número, 1,729, es el 6. Entonces, pues, resulta ser que 1,729 es 2 veces 6 factorial, más un residuo. Este residuo es 2 veces 5 factorial, más 49, y así sucesivamente. Entonces, tomo estos números, 2, 2, 2, y los coloco acá, y son la representación o la anotación factorial de este número que antes estaba en base 10. Bueno, la anotación factorial me sirvió, o sirve en este caso, para decodificar a las permutaciones enlistadas en orden lexicográfico. ¿Sale? Es decir, vamos a ver, por ejemplo, tengo aquí los números, anotación decimal, su correspondiente anotación factorial, y la permutación que les corresponde. Comenzamos con el número, o con la permutación, este, 1,2,3,4. Estos de aquí arriba, 001, son los dígitos de la anotación factorial. ¿Sale? Entonces, el que haya ceros, o que los dígitos sean ceros, quiere decir que no va a haber ningún, ningún cambio, ningún efecto en la permutación original. El 1, es una transposición entre los números 4 y 3. Entonces, aquí tenemos el 001, 001, que se le aplica a la permutación identidad, y me da una nueva permutación, que además, es la que sigue inmediatamente, con base en el orden lexicográfico. ¿Sí? Tenemos ahora, el efecto de un 1, en el segundo dígito, o en la segunda posición. ¿Ok? Entonces, este 001, que viene por acá, lo que va a hacer, es que va a agrupar, al número 2, y además, este, al 3, al 3 y al 4, y va a hacer una rotación, mandando el 2 para acá, sale el 3, y el 3 de este lado. ¿Sale? Es como una, sí como otra transposición, pero ahora, el efecto, está, está medido, está dado por este dígito. Vamos a ver qué pasa, si ese número vale 2. Bueno, pues entonces, ahora lo que va a hacer, es que va a agrupar, al número 2, con el 3, y al 4, y digamos, que los va a, a transponer, que los va a cambiar de lugar, el 2 no manda, el 2 y al 3, que son, digamos, una parejita junta, los manda a este lado, y el 4 lo cambia de lugar. En la siguiente posición, para el dígito, 1, ya no puede valer 3, por definición, de la notación factorial, entonces, nos vamos con la siguiente cifra, que sería el dígito 3, el cual puede valer 0, 1, 2, o incluso 3, y bueno, puede haber combinaciones de los 3, y en cualquiera de los casos, haciendo una serie de rotaciones, y de transposiciones, vamos a encontrar la correspondiente permutación, este, decodificada, según la notación factorial. Y bueno, como sabemos que crecen muy rápido, pues a lo mejor, y si yo quiero encontrar una permutación, una de las 52 factorial, este, permutaciones que hay de 52 elementos, pues no voy a poder listarlas todas, ¿no? porque son muchísimas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es presentar un algoritmo, de generación aleatoria, con la finalidad, de que yo pueda generar solamente, algunas permutaciones, y no todas, porque eso ya vimos que es una tarea imposible, ¿no? Ahora, la diferencia entre este algoritmo, al que llamo P, y P1, es que este segundo, explota el hecho, de que tú desees permutar números, que están perfectamente ordenados, 1, 2, 3, si los números son naturales, y están perfectamente ordenados, podemos omitir un paso por ahí, y hacer el método más rápido, si no, nos vamos con el algoritmo P. Y bueno, hablemos ahora del cómputo de las combinaciones, para el cómputo de las combinaciones, la motivación, o el problema principal, fue pensar primero en un problema en específico, quiero enlistar las permutaciones de 5 en 2, entonces, pues voy a pensar primero, cómo comenzar a hacerlo, entonces, este ciclo, o estas sentencias de acá, lo que van a hacer, es que me van a imprimir estos 25 puntos, los cuales, pues no corresponden, a las 5 en 2, combinaciones, entonces, pues este problema, no lo resuelve, me da un montón de cosas, que yo no necesito, vamos a ver, qué pasa si yo modifico, este, este, esta segunda, este segundo bloque de sentencias, la diferencia entre este y este, es que este de acá, solamente va a imprimir, si y es menor a j, bueno, pues lo que imprimiría, serían estos números de aquí, ¿verdad? donde y va a ser menor a j, y ahora, pues lo que está imprimiendo además, son los elementos, que están dentro de esta elipse, que tampoco corresponden, a una combinación de 2 en 2, ¿por qué? pues bueno, este punto, por ejemplo, el 3, 3, quiere decir, que estoy escogiendo, al número 3, dos veces, el cual nos representa, una combinación de tamaño 2, y bueno, este de acá, lo que hace, es que a diferencia del anterior, solamente realiza el procedimiento, el número necesario de veces, para imprimir los números, que me, o las combinaciones, que para mí son de interés, que este de acá, se ejecuta, pues en el caso de, n igual a 5, 5 por 5, 25 veces, y yo nada más necesito, estos puntitos, este de acá, solo se ejecuta, el número de veces, que para mí es de interés, y bueno, así podemos, pensar ahora, en el número de combinaciones, de 5 en 3, agregando un ciclo más, de 5 en 4, agregando un ciclo más, y así sucesivamente, bien, la generación aleatoria, de las combinaciones, es un problema bonito, porque, tiene un uso, pues, práctico, real, y bueno, para la generación de estas, se pensó, en un algoritmo, que viene, en un libro de Donald Knot, este algoritmo dice, que, si tú tienes, a tu población, o a tus n mayúscula, elementos, entonces, a cada uno, lo vas a, lo vas a evaluar, y vas a decidir, si lo incluyes, en una muestra o no, porque, a final de cuentas, el problema de la generación aleatoria, de una combinación, es equivalente, al problema, de seleccionar, este, n cosas, bueno, r cosas, de un conjunto total, de n, ¿sale? Es decir, realizar un muestreo aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que decimos, es que, este primer elemento, ¿sí? se va a seleccionar o no, con base en esta probabilidad, donde n minúscula, es el número de elementos, que queremos, digamos, seleccionar, o el tamaño de la combinación, n mayúscula, es el tamaño, de la población, o de los números, con los que estoy trabajando, y las variables m y t auxiliares, son m, el número de elementos, que han sido incluidos, en la muestra, y t, el número de elementos, que han sido evaluados, es decir, el número, el número de elementos incluidos, más los no incluidos, entonces, esta probabilidad, parece que, bueno, es evidente que va a cambiar, porque el tiempo al menos, está cambiando, ¿no? t, 1, 2, 3, y así sucesivamente, está cambiando todo el tiempo, sin embargo, se puede probar, que, la probabilidad, que cada uno de los elementos, tiene de ser o no, de ser seleccionada, es exactamente la misma, ajá, porque esta probabilidad, oculta detrás, un chorro de probabilidades, o de eventos condicionales, entonces, vamos a ver, ¿qué significa esto de acá? Esto de acá dice que, si el elemento t más 1, va a ser seleccionado, va a ser parte de la combinación, o de la muestra, entonces, pues, hay n menos t elementos, que son estos de acá, ¿sí? n menos m, que son, ¿ahí dónde están? Estos, ¿no? Quiere decir, este cociente, algo así como, bueno, me vengo primero acá, ¿no? Imagínate, que cuando estás con el t más 1, ya seleccionaste m, ¿sí? Entonces, te hace falta evaluar, a n menos t, que son todos estos, ¿no? n menos t elementos, y de todos esos, tú tienes que seleccionar, a n menos m, porque ya seleccionaste a m, ajá, ahora, la parte de arriba, dice, n menos t menos 1, ok, de todos esos que te faltan, por tratar, estamos exigiendo, que el t más 1, sea seleccionado, y por lo tanto, este 1, viene siendo, este elemento, que estamos obligándolo, a formar parte de la combinación, lo mismo acá, n menos m, menos 1, son los n menos m, que te hace falta, seleccionar, condicionando, o quitando 1, que es este elemento, que estamos obligándolo, a figurar dentro de la muestra, y entonces, pues, esa es la explicación, de la probabilidad, n menos m, entre n menos t, de cada uno de los elementos, para figurar o no, dentro de la muestra, y bueno, esta es la parte, donde les decía, que cada uno de, de los elementos, o de esta probabilidad, trae consigo, una probabilidad condicional, en el caso del primer elemento, pues es muy sencillo, encontrar la probabilidad, de seleccionarlo, porque las variables, m y t valen 0, en el caso del segundo, si tengo que ver, qué es lo que ha pasado, con el elemento anterior, porque el elemento anterior, pudo haber sido seleccionado, o no, pues esta es la suma, de las probabilidades, o de los eventos, totales, dando origen, pues a la misma probabilidad, de seleccionarlo, la misma que tuvo el primero, n entre n, n entre n, y pues así me puedo ir, con un tercer elemento, remitiéndome a los casos, en los cuales, bueno, a ver, qué pasó con el primer elemento, y con el segundo, y viene encontrando, que la probabilidad, de seleccionar este tercero, sigue siendo entre n, es decir, es la misma, ¿sale? Y bueno, el uso que yo le di, fue el de seleccionar, a un millón cuatrocientos mil personas, de los noventa millones, que está, bueno, que figuramos, en el padrón electoral, con fecha del 2 de febrero, este trabajo, pues, lo presenté, hace algunos meses, este, y fue lo que hice, a pesar de que se sabe, que, pues, que el problema de la selección, de esta cantidad de personas, que fueron los que se necesitaron, para ser funcionarios de casillas, en las elecciones, este, que tuvimos en julio, pues, quisimos, bueno, quisimos hacerlo por este método, nada más para ver, que, pues, que sí podemos meternos con los factoriales, ¿no? Si sabemos cómo, por dónde. Entonces, pues, este número, noventa millones, en un millón cuatrocientos mil, es así de grande, ¿sale? Era las siete millones. Entonces, sin embargo, con ayuda del algoritmo, este, de la generación aleatoria de combinaciones, se pudo hacer, se pudo resolver el problema, de una manera muy sencilla. Este, bueno, como el padrón electoral, de noventa millones de personas, era confidencial, hasta que lo vendieron en Twitter, hace unas semanas, pues, bueno, yo lo hice, este trabajo en febrero, entonces, yo tuve que crear mi padrón ficticio, este, con nombres de personas, utilicé los cien nombres más populares, de aquí en México, los cien apellidos más populares, fechas de nacimiento, creo que desde 1950, y 32 entidades, cada uno tiene un ID, y bueno, pues, fue lo que se hizo, se seleccionó a estos mexicanos, un millón cuatrocientos mil, de los noventa millones. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, agradecemos a Alejandra, ¿alguna pregunta? ¿O para el público? Ok. Entonces, te hacemos el... Gracias. Por parte del comité organizador. Les agradezco mucho. Y regálanos una preguntita, para que se puedan ganar una libreta. Sí. Bueno, pues, hablamos de combinatoria, así como, grosso modo, muy brevemente, pero, tengo una anécdota interesante. nosotras cuando estamos estudiando combinatoria en la escuela y cosas así, de repente nos vemos con problemas así como, de cuántas formas y cosas así, ¿no? Entonces, resulta ser que, por ejemplo, para responder preguntas como, tengo a un conjunto de personas que les gusta el cine, a tantas les gusta el teatro, y a tantas más el cine y el teatro, ¿no? Este, ¿a cuántas les gusta? Y así ya saben, ¿no? Esos problemas. Entonces, resulta ser que el matemático británico John Benn, quien vivió de 1834 a 1932, ideó, pues, sus diagramas, este, para representar los posibles subconjuntos que pueda haber de n conjuntos determinados. Por ejemplo, en el caso de dos conjuntos, tenemos dos a la dos, que son cuatro subconjuntos distintos, ¿no? Que sería este de acá, la intersección, este otro, y la unión de los dos, cuatro. Para el caso de tres conjuntos, tenemos dos a la tres, que son ocho subconjuntos, que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y la unión de los tres, ¿sale? Pero, ¿por qué en los libros no aparecen diagramas con dos a la cuatro, que serían dieciséis, este, subconjuntos? Porque nunca los hemos visto, ¿o ustedes los han visto? ¿No, verdad? Bueno, pues resulta ser que Ben publicó un artículo, en el cual dijo que pues no podíamos representarlos con círculos, pero sí utilizando elipses. Entonces, el premio será para la persona que encuentre los dieciséis conjuntos, de, bueno, los dieciséis subconjuntos, este, que se pueden formar con cuatro conjuntos utilizando elipses, porque pues no se pueden utilizar círculos, ¿sale? Y bueno, o si quieren en su cuaderno, como quieran. Sí, bueno, y como dato extra, es que en el artículo que les menciono, Ben dijo que era imposible pensar en la representación de dos a la cinco, este, treinta y dos, ¿no? Subconjuntos de cinco conjuntos, dijo, no se puede hacer con elipses, pero más tarde, y hace no mucho, en mil novecientos setenta y cinco, un matemático de nombre, ¿cómo se llamaba? Branco Grumbam descubrió que tal construcción, sí es posible, pero nadie quiere dibujar cinco elipses intersectadas, ¿verdad? Así que cuatro son suficientes. Gracias. 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 Sí. 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 Ajá. Sí. Ajá. Bueno, yo la hice diferente, pero sí. ¿Sí? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once... deben ser dieciséis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once... 11, 12, 13, 14, 15 y la unión de todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo agradecemos a Alejandra y los invitamos a pasar al coffee program. Gracias. Muchas gracias.